Un saludo a todos los países hermanos de la región, por encargo de OPS o OMS, he sido invitado para exponer la experiencia de las residencias médicas en Perú, en el marco de este diálogo y foro virtual de las residencias médicas de la región. Para comentarles al respecto lo siguiente, el Sistema Nacional de Residenciado Médico en el país fue creado en el año 1976 y además se encuentra regulado por un conjunto de normas definidas a través de recretos supremos o directivas del mismo Ministerio de Salud. Este sistema tiene como misión lograr articular a las entidades formadoras, le hace universidades, y las entidades prestadoras de los servicios de salud en nuestro país por la Seguridad Social, el Ministerio de Salud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y otros actores, que buscan regular la formación de los especialistas en medicina humana. Tenemos como visión ser un sistema concertado que articule de manera efectiva a todos estos componentes en la planificación y formación de especialistas en medicina humana con estándares de calidad y que respondan a las necesidades prioritarias de nuestro país. En conclusión, el Sistema Nacional de Residenciado Médico busca articular a 22 universidades públicas y privadas y a los prestadores del sector salud, además algunas instituciones representativas como colegios, asociación nacional de rectores de las universidades, como elementos claves del sistema. El sistema viene funcionando a través de un modelo organizativo cuyo primera autoridad, digamos, nacional es el Comité Nacional de Residenciado Médico y los comités hospitalarios. El Comité Nacional de Residenciado Médico, más conocido como CONAREME, está constituido por la Unidad Rectora, que es el Ministerio de Salud, cuya función ha sido delegada a la Dirección General de Desarrollo y Recursos Humanos en este año en mi persona, por las unidades formadoras de residentado, que son las universidades públicas y privadas, por las instituciones prestadoras de servicios de salud como es ESALU, MINSA, gobiernos regionales, Sanidad del Ministerio del Interior, Sanidad del Ministerio de Defensa, y por otros representantes como son la Asociación de Facultades de Medicina, Colegio Médico y la Asociación Nacional de Médicos Residentes en el Perú. Y los comités hospitalarios, por el director del hospital, un representante de las universidades, jefe de las unidades de capacitación, jefe de departamento de los servicios hospitalarios, el presidente del cuerpo médico y un representante de los médicos residentes. Entonces, en ese contexto, el CONAREME se ha organizado a través de cuatro comités, un comité de autorización de programas y sedes docentes, un comité de coordinación y monitoreo de comités hospitalarios, una comisión de admisión y una comisión normativa legal. Para regular este sistema, el Comité Nacional de Resintado Médico hace uso de dos grandes procesos. El proceso de autorización, que busca la calidad de las sedes docentes y las unidades formadoras, y el proceso de admisión, que precisa todos los elementos que permiten adoptar el ingreso de las personas que postulan a esta especialización. En el marco de un proceso de autorización muy importante, que busca tener estándares de formación, estándares institucionales, y normas y procedimientos adecuados para autorizar el desarrollo de la función de especialistas. Bueno, entre los estándares mínimos, para el logro de ello es importante el programa de formación, el programa de los docentes, las sedes docentes, y todos los elementos que se tienen que ver adelante. Y en el proceso de admisión, lo más importante son nuestras disposiciones complementarias y regulación a nivel nacional, el cuadro general de las plazas que se ofertan, y distribución de plazas para universidades, hospitales y las diversas modalidades. Además, existe un examen único en una hora y fecha simultánea en las 22 universidades, ¿no? Y tenemos 38 especialidades priorizadas por el Ministerio de Salud como ente regulador del sistema. Las vacantes y modalidades de postulación para este proceso de admisión son de cuatro tipos. La vacante de tipo libre, la vacante por destaque, las vacantes cautivas y las becas internacionales. El proceso del examen único que se toma, en realidad, está conformado por 200 preguntas, ¿no?, para el tema de especialidades y por 100 preguntas, por el caso de las subespecialidades, con cuatro y dos horas respectivamente para su desarrollo. Estas preguntas están codificadas o procesadas por niveles de dificultad, por el tipo y modalidad de pregunta, por especialidades, subespecialidad, ¿no?, respaldadas en evidencias científicas de un periodo no menor de cinco años, ¿no? La prueba de especialidad también comprende dos partes. Esa es una parte A en que se elaboran, digamos, las pruebas como el examen por la universidad y para las subespecialidades son un tipo de examen de acuerdo a las especialidades o perrequisitos. El examen único tiene una estructura de preguntas de medicina, cirugía, pediatría, ginecostetricia, salud pública y gestión y ciencias básicas. Pero además, el total de preguntas tiene un nivel de dificultad, ¿no?, un nivel de dificultad bajo, de las 200, más o menos 120 son de este tipo, intermedia 60 y alto 20%. Para adjudicar las plazas de la modalidad libre, por estricto orden de méritos de la área clínica, de la área quirúrgica o de otras áreas, ¿no?, o sea, aquellos médicos que en la actualidad no se encuentran laborando y ninguna unidad prestadora optan por esta modalidad libre, ¿no?, y es la unidad prestadora la que termina luego pagándoles por sus servicios. Y la modalidad cautiva es aquella que ya el recurso humano se encuentra laborando en alguna unidad prestadora del Estado y que postula hacer la especialidad. Entonces, lo que se hace es, en este caso, continuar con el pago de estos recursos, más algunos beneficios ligados a guardias y otros elementos claves para su desarrollo. En el proceso de admisión, más o menos la totalidad de plazas que se alcanzan son 1699, ¿no?, distribuidas en Minsa, de Salud, la Sanidad y otros. El gran porcentaje de estas, diríamos hasta un 70%, está ligado para el sector Minsa, ¿no?, un 20% para el sector de salud y el resto de las plazas en los diferentes efectores prestadores de salud que les mencionaba. Estas vacantes se encuentran distribuidas en diversas universidades. Las principales universidades son públicas, ¿no? En nuestro país tenemos tres o cuatro universidades públicas que vienen desarrollando este tema de especialidades como son la Universidad Mayor de San Marco, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad de San Martín, la Universidad Cayetana Heredia, entre las... y Ricardo Palme, entre las más importantes, que acogen todos estos tipos de profesionales para su formación en la especialidad. Las vacantes son ofertadas, digamos, por este tipo, ¿no?, de libres, destaque, cautiva y beca internacional, pero la mayor cantidad de las plazas son por la modalidad libre, ¿no? Luego viene la de modalidad cautiva, finalmente destaque y las últimas son las de beca internacional. Estas mismas son, digamos, repartidas para las diversas universidades que les mencioné, ¿no? Tanto en las modalidades destaque, cautiva y libre, ¿no? Y los postulantes por la universidad y sus respectos y todas sus modalidades ya hemos mencionado anteriormente. Las vacantes por año se han venido incrementando. Progresivamente, desde 2002 hacia 2012, hemos tenido incrementos importantes. Quiero decirles que en este último año, para el 2003, inclusive, la cantidad de vacantes que estamos aumentando entre los diferentes prestadores bordean las 800 plazas nuevas, digamos, ¿no?, en la modalidad libre, que están relacionadas sobre todo por el gran esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Salud de incorporar 600 nuevas residentes y por esa luz unos 200 a 250 más especialistas en el sistema. Aún así, todavía tenemos brechas en los recursos humanos especializados, ¿no? Dado que, como dato importante, les podemos decir que nosotros formamos por año 3.000 médicos aproximadamente, de los cuales 1.600 entran a la especialidad, ¿no? Y esto va condicionando que el gran grupo de ellos se distribuya luego en los prestadores que les he mencionado. Pero, haciendo un análisis de los últimos años, vemos que tenemos todavía una gran brecha sobre todas las especialidades básicas como son medicina, cirugía, pediatría, ginecostetricia y anestesiología. Hoy venimos haciendo el gran esfuerzo de formar también especialistas en el primer nivel de atención. Y entre los desafíos que se nos vienen hacia adelante, el más importante es ampliar la oferta en la formación de especialistas en medicina humana, ampliar los escenarios de formación de especialistas a nivel regional, porque la mayoría de las universidades se encuentran en Lima. Reforzamos y validamos siempre el hecho de formar nuestros recursos humanos bajo el método de competencias. Y la calidad de la formación está muy ligada al tema de estándares mínimos, al tema de supervisión, auto-evaluación y autorización de los programas. En definitiva, este es un análisis breve de lo que viene pasando en nuestro país. Estamos dispuestos para continuar con este diálogo con ustedes, ¿no? Y durante el foro creo que nos encontraremos en espacios de discusión y análisis mucho más importantes. Muchas gracias y nos esperamos encontrar muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.